Vamos así. Una mano hacia arriba, otra mano hacia arriba. Como el peso del hecha es demasiado como para soltar el gollo y aguantarlo aquí, hacemos igual que la lanza, cambiamos la posición de la mano. Ok, entonces, vamos primero con el golpe vertical. Ok, doy la curva y cuando esté aquí cambio de mano. Y con esta la sostengo. Esta arma en particular, si la dejas caer. O sea, no es como la espada que te tienes del golpe. Que se vaya. La mano es más bien lo que hace para que puedas otra vez regresar. Entonces arriba, cambio de mano, cambio de mano, cambio de mano, cambio de mano. Para las diagonales es el mismo. Desde aquí, golpeo, cambio de mano, golpeo, cambio de mano, golpeo, cambio de mano, cambio de mano. Para las horizontales, igual. Suelto el golpe desde aquí, cambio de mano, cambio de mano, cambio de mano. Diagonales bajas, la misma. Muy bien. Y el golpe bajo, no. Se prepara aquí arriba. Pegas. Lo que llamamos la barriga. Si queremos golpear hacia el otro lado, con el hacha si es forzoso. Cambia de mano, mi hermano. Igual, si el golpe de cara va a ir de abajo hacia arriba. Cambio de mano. Un golpe con la parte de atrás. Todos los golpes con hacha tienen que ir acompañados de paso. Porque si no avanzas, entiendo del hacha que viene. Ahora, para parar con un hacha. Si me lo puedo llevar, sí. Para ver unas grecas. Ah, ok, gracias. Si vas a parar con un hacha, si es una espada, lo que vas a detener, o un arma contigo, con la cara, cuando viene el golpe, porque hace... Iniciando. El tío... El tío... Aquí también es un ejemplo de cambio de mano, que daño que hay cambio de mano. ¿Qué es lo mismo? Para las entrepadas, es igual. Fue con la espada. Fue con la espada. Fue con la espada. Bajo espada. Bajo espada. Abajo espada. Abajo igual tiene el golpe de lavabo. Pum. Pum. Si el rol que ataca es un bastón. Diagonal. Diagonal. Lateral. Lateral. Abajo. 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 Abajo.